¿Cómo están? Buenas tardes. Nuevamente mi nombre es Sebastián Galarza, bienvenidos a otra clase virtual de cocina por parte de la Escuela Mariano Moreno, en este caso Escuela Mariano Moreno Ecuador. Para mí es un placer poderles dar la clase del día de hoy nuevamente, porque vamos a hacer uno de los platos más divertidos y sabrosos que a mi parecer tenemos a nivel país. Este plato es igual de la región de la costa ecuatoriana, de la provincia de Manaví, deliciosa provincia, realmente unos manjares en sus preparaciones y lo más importante es los ingredientes que utilizan. Vamos a irnos a un pueblo muy adentro de la provincia de Manaví que se llama Jipijapa, tiene un nombre bien chistoso, pero la característica de este pueblo y de toda esta provincia es el uso de sus ingredientes para la elaboración de sus platos. En este caso vamos a hacer el ceviche Jipijapa. Obviamente vamos a tener unas adaptaciones por el tema de la falta de productos que podemos conseguir ya en esta situación de más de 28 días de cuarentena. Como podrán entender la gente que salimos solo a hacer compras, compramos justamente lo indispensable y necesario, lo cual nos da la posibilidad de interpretar las recetas teniendo en cuenta la base de cómo preparar las cosas. Entonces, en este caso, vamos a conocer nuestros ingredientes. Como la semana anterior todavía tengo atún, entonces vamos a hacer el ceviche con atún. Tenemos atún, un atún bien pequeñito, criollito, pero le vamos a sacar el sabor, todo el sabor. Acá, en este platito de acá, tenemos dos hierbitas, una fresca y una seca. En la hierba fresca tenemos culantro y en la seca tenemos chillangua. Para los que no sepan qué es la chillangua, en otros países, la chillangua se le conoce como piangua, por ejemplo en Colombia. Es un cilantro endémico que crece en las costas húmedas del Pacífico. Súper endémico y con una característica bastante, bastante similar al culantro. En el siguiente plato tenemos nuestra cebolla colorada, tenemos nuestro ají y por supuesto lo principal sobre todas las cosas es la pasta de maní. Nuestra pasta de maní la pueden utilizar en pasta para hacer el ceviche, pueden utilizarlo en maní, pueden utilizarlo en maní crudo, lo tostamos, lo pelamos y lo hacemos pasta para lograr esta consistencia. Tenemos nuestro zumo de limón, de aproximadamente 5 limones, jugo de 2 naranjas, plátano verde, aguacate y tomate. Ok, estos son los ingredientes de nuestro ceviche jipijapa para aproximadamente 2 personas, 2 a 3 personas. Como pueden ver, en el cilantro, en el culantro y en la chillangua, hemos hecho solo un picadillo de las hierbas. La cebolla la tenemos cortada a la mitad en corte pluma y les voy a cortar la otra mitad en vivo. El ají lo tenemos simplemente picado en finobrunois, la pasta de maní listo y los zumos listos. Para los que no sepan o los que se pregunten, esto es maíz amarillo, maíz tostado, que lo elabore con previa antelación, ya que esto toma un poquito de tiempo entre prepararlo y tal. Entonces, esto nos va a servir para guarnecer nuestro ceviche. Y por supuesto, el patacón que vamos a elaborar con el verde y el aguacate. Entonces, con lo que tenemos nos vamos a adaptar y vamos a empezar con el proceso. El primer proceso que vamos a hacer es cortar el pescado en dados, para de esta manera ponerlo ya a encurtirse con el limón y sal. Preguntan si la pasta de maní es indispensable. Para tener la característica del ceviche jipijapa como tal, sí. Sin embargo, si tú quieres hacer el ceviche sin la pasta de maní, lo puedes hacer. Tendrás un ceviche de pescado normal, ¿ok? Vas a necesitar igual limón, vas a necesitar el tomate, el ají o el chile, la cebolla y por supuesto el culantula. Entonces, para que mi cocción sea rápida, mis dados no van a ser muy grandes, ¿ok? Lo más uniformes posibles para que se cocinen o se marinen en el limón durante aproximadamente media hora. ¿Se puede usar róbalo en lugar de atún? Por supuesto que sí, puedes utilizar róbalo en lugar de atún. La característica o lo mejor que pueden utilizar para la elaboración de estos pescados es pargo, pez espada, corvina y todo pescado que sea de pesca blanca, o sea, de carne blanca, ¿ok? Como les dije en un principio, yo utilizo el pescado atún por temas de abastecimiento y por el tema de la cuarentena. Sí se puede usar tilapia. La tilapia no es muy recomendable ya que es pescado de río o de piscina. Yo recomiendo más el uso de pescados de agua salada. ¿Sí podría repetir los pescados que pueden usar? Claro que sí, podemos utilizar picudo, pez espada, corvina, pueden utilizar el róbalo, podemos utilizar también un poco de lenguado. Yo voy a utilizar atún. Alguna vez tuve que hacer un ceviche con atún y créanme, al principio estaba renegado de que no era posible, pero una vez que lo degusté, una vez que lo probé, una vez que vi el resultado, valió la pena. Entonces, por eso me atrevo en este momento, en estas clases que tengo solo este pescado, a elaborar esta receta. Pregunta si se puede usar la merluza y si puede usarse mariscos. En el caso para el ceviche jipijapa podemos utilizarle camarón, podemos hacer también con pulpo. Podemos adaptarle al ceviche con diferente marisco y con diferente tipo de pez, dependiendo. Como les decía, si el pescado es proveniente de aguas profundas y la carne del pescado es blanca, es súper recomendable. Como les digo, el atún es uno de los pescados más diversos y podemos utilizarlos en mil preparaciones, podemos ocuparlo de la misma. Como ven, el atún en este momento entra en el limón y simplemente, y ojo, esto es súper indispensable, vean el tamaño, es una cuchara totalmente de postre, ¿no? Sal. Esta es mi cantidad de sal en comparación a lo que voy a poner. Me dirán, es bastante sal. Sin embargo, la característica que le va a dar a la sal, junto con el limón al pescado, es una pronta cocción y una cocción uniforme. Prácticamente la mayoría de gente dirá, ah, pero se parece a una leche de tigre o se parecerá a un marinado. Es un marinado, señores. Y es un marinado súper rico. Entonces, nuestro primer proceso ya lo tenemos. Lo primero que vamos a hacer en este momento es coger film y lo vamos a tapar para que no haya contaminación de olores y llevarlo a refrigeración. Preguntan si la naranja tiene que ser la amarga o la dulce. La amarga o la dulce es, de los dos lados puede funcionar muy bien. La característica que vamos a tener en esta mezcla es tener un ceviche afrutado, ¿ok? Si es dulce, tendrán tonalidades más dulces en su ceviche. Si es amarga, pues tendrán tonalidades con la pasta de maní muy novedosas. Preguntan si es que podría repetir los ingredientes. Claro que sí, por supuesto. Esta receta es súper fácil, así que vamos a enfocar los ingredientes. Tenemos culantro picado. La hierbita seca que la ven aquí es chillangua. La chillangua también se le conoce en Colombia como pillangua y es una hierba endémica de la costa del Pacífico. Tenemos cebolla colorada, cebolla roja o como lo conocemos en Ecuador, cebolla paiteña. Ají, pasta de maní. Podemos utilizar maní en pepa tostado y procesarlo con agua para lograr nuestra pasta. Tenemos el zumo de dos naranjas. Tenemos maíz tostado, maíz amarillo que le conocemos en Ecuador como tostado para preparar nuestro tostado que previamente lo hice por su demora. Tenemos un plátano verde que vamos a utilizar para hacer patacones. Tenemos aguacate y tomate. Entonces, el siguiente paso... Preguntan si la marinada... Perdón, acá está. Ah, ¿por cuánto tiempo se deja en refrigeración la marinada? Aproximadamente media hora. Media hora, 45 minutos, hasta una hora. Puedes llegar a dejarle hasta incluso, sin ningún problema, dos horas, pero úsalo. Es más, puede quedar hasta el día siguiente, pero la característica del pescado va a cambiar. Porque va a terminar teniendo una cocción completa por los ácidos de limón. Si la marinada fue solo con limón o con naranja también. Solo limón y sal. La naranja va a ser especial para la elaboración de la mezcla con nuestra pasta de maní. Vamos viendo el video poco a poco y vamos viendo paso a paso y responderé nuevamente todas las inquietudes. Entonces, tenemos el corte pluma y vamos a terminar de hacerlo. Cambié la tabla, cambié el cuchillo y vamos a hacer el corte pluma. Terminamos. Súper sencillo, súper fácil. Necesitamos el tomate. Vamos a cortar el tomate, pero ya que estamos con toda la cebolla, vamos a mezclar. Ahora, toda la cebolla, todo el ají, parte de la hierbita, sobre todo de la seca, más que de la fresca. ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a dar un sabor potente. Y ahora sí, el tomate. Y para el tomate, necesitamos sacarlo igual, en dados pequeños. Entonces, como ven, nuestro ceviche jipijapa, como tal, no tiene tanta característica de pimientos, de mostazas, de granos de mostaza, o salsa de tomate, o Sprite, o Fanta, para darle sabor, como en otras preparaciones ecuatorianas. Esto lleva simplemente cebollita, tomate, culantro, ajicito, por supuesto. ¿Qué ajis utilicé? Pues utilicé estos de acá. Ahora, estos de aquí están ya secos, por obvias razones, pero a estos los conocemos como uña de gato, o en otros países le conocen como espuela de gallo. Ya, preguntan si es que la pillagua, se puede utilizar otra hierba en lugar de la pillagua, y si es cilantro, o sea, si es que es igual al cilantro. Sí, puedes utilizar el cilantro en vez de la pillagua. Yo, por el tema de potenciar sabores, es que me encanta mezclar las dos hierbas, tanto la chillangua o pillagua, junto con el culantro. Si es que se puede preparar el ceviche con salmón. Puedes hacerle la base del ceviche, porque miren chicos, ahora lo que estoy haciendo, hasta este punto, es tener mi base, que va a ser mezclada con el ceviche, ¿ok? Con el pescado y el limón marinado. Entonces, esto lo pueden hacer separado del salmón. Al salmón le podemos marinar un poquito, es más, si el salmón es curado o ahumado, es simplemente unas gotitas de limón con sal, y la mezcla a continuación. Entonces, ustedes van a potenciar sabores. Ahora, tenemos la segunda parte de la elaboración del ceviche. Tenemos ya nuestro pescado cocinándose, tenemos ya nuestra mezcla de vegetales, de hierbas, y vamos ahora a lo más divertido. Porque esto es lo más divertido. Nunca en su vida han imaginado probar la mezcla de pasta de maní o de maní, junto con jugo de naranja. ¿Ok? Se pueden acercar hasta acá. Bienvenidos a mi humilde cocina. Vamos a licuar. Y miren, en esta característica podemos ver cómo se pide la grasa de la pasta del jugo de naranja, por ser un medio acuoso. Entonces, el secreto es dejarle tiempo, ya que por acción mecánica, esto se va a unificar, y nos va a dar una salsa base para nuestro ceviche. Miren ahora, solo por acción mecánica, tiene ya una mejor adherencia. Listo. Regresamos y devolvemos a nuestro recipiente. Y pueden ver la característica de la pasta de maní. Sabores afrutados, pero con la grasita, la mantequita del maní, y el sabor característico del mismo. Preguntan, ¿cómo hiciste el tostado? Es súper fácil. Les voy a presentar el tostado antes de la cocción. Listo. Estos chicos, es el maíz tostado. ¿Ok? En todas partes de Latinoamérica, tenemos maíz. Y esto, lo podemos conseguir en cualquier parte. Utilicé manteca de cerdo, pueden utilizar aceite vegetal, o pueden utilizar manteca vegetal. Y van a poner, de la cantidad de tostado que pongan en una olla honda, como la que ven acá, tiene que la grasa tapar la cantidad de tostado. Y con una tapita puesta, deben ir removiendo, hasta que el tostado reviente. Una vez que el tostado reviente, que coja este color, como pueden ver, y que reviente, significa que tal vez se les parta de esta manera, tiene que coger color, tiene que quedar suave, y luego lo cernimos, para que escurra toda la manteca, toda la grasa, y luego sí ponerle salsita. Estas cositas que ven quemaditas acá, es la cebolla que yo le pongo, para que dé otro sabor, nada más. Preguntan, ¿cuánto maní usaste para la salsa? Aproximadamente 50 gramos de maní, por dos naranjas. Hay personas que preguntan, si es que se puede preparar la salsa de maní. Claro que sí. La forma de preparar la pasta de maní es, con maní crudo, les tostamos en la sartén, pelamos súper bien, y soltamos toda la piel pelada, y no le vamos a licuar con leche. Normalmente, en Ecuador, se hace licuado con leche, y maní, para que se unifiquen los dos tipos de grasa, y que tengamos una, una pasta de maní, ideal para cocciones, de pasta de maní con leche, como puede ser la guatita, como puede ser el caldo de patas, y otras preparaciones. Pero para el ceviche jipijapa, es recomendable utilizar poca cantidad de agua. ¿Ok? Y se logra una pasta tal cual. Otra opción, como vamos a mezclar con jugo de naranja, licúen directamente el maní tostado, con el jugo de naranja, y van a tener ya la salsa completamente estable. Pregunta, ¿cuántos limones usaste para la marina? Cinco limones. No voy a utilizar todo el jugo de limón, ya que tengo que medir la acidez, y la astringencia, y también los sabores frutales. ¿Son sutiles los limones? Utilizas limón sutil, y en el caso de que no tengas, pues te tocará utilizar limón meyer, o limón dorado. ¿Cuántos limones de limón meyer? De limón meyer utilicé cinco, porque no tengo sutiles. Pero igual, si fuera limón sutil deberían utilizar diez, por la cantidad de jugo que bota cada uno. Sí, se puede utilizar perejil también. Perejil puedes utilizarlo, pero más sabor te va a entregar el culantro. Ok, para seguir con la receta, porque por supuesto tenemos bastante tiempo, imagínense, tiene que estar esto en más o menos media hora, voy a utilizar el verde. Acabo de despuntarle a los dos lados del verde. Con mucho cuidado, cogemos, y con el filo del cuchillo, hacemos unos sesgos por la carne, por la piel del verde. Para luego, por esos mismos, simplemente con el filo del cuchillo, ir abriéndolos. ¿Sí? Vamos por el otro, para que vean cómo se abrió, y que puedan ir practicando en casa. Por supuesto, gente, practiquen con mucho, mucho cuidado. Una vez que lo logran, simplemente, solo pasan el dedo, y el dedo hace el resto del trabajo. Preguntan si se puede reemplazar la pasta de maní por mantequilla de maní. Sí, puedes reemplazar la pasta por mantequilla de maní. Eso sí puedes hacer. ¿Cilantro es lo mismo que culantro? Sí, culantro y cilantro son las mismas hierbas, o lo más parecido que vamos a encontrar. O sea, es exactamente lo mismo. Listo, tenemos nuestro verde pelado, podemos sacarle un poquito las impurezas verdes que nos queden, y vamos a hacer patacones. Quizás en el país en el que están viendo no conocen qué es el patacón, pero quizás como tostón sí lo conocen. Entonces, un buen ceviche, para mi punto de parecer, puede ir acompañado de dos formas. Con chifles, o chips de verde fritos, o con patacones. Entonces, en este punto, yo ya tengo mi aceite previamente caliente. Si empiezan desde aceite previamente caliente, que es lo ideal, la cocción debe llegar a ser no máximo de dos minutos. Yo le damos una fritura lenta, o un sacochado en grasa, porque después de esto, nosotros vamos a majarle, vamos a aplastarle al verde, para formar patacones, o tostones. y aquí viene una de las cosas interesantes. vamos a. Vamos a lado de acá, tengo un platito sopero con agua normal y común y corriente. lo que voy a hacer es preparar un agua sal imagínense un agua del mar, el agua del mar es súper salada ¿verdad? ¿cuántas cucharadas? dos cucharadas, tiene que quedar un agua súper salada ya que yo voy a sumergir los patacones en esta agua antes de volverlos a fritar entonces el agua está lista, la sal está disuelta entonces vamos a ver nuestros patacones como ven todavía les falta ¿cómo sé que le están o no están? pues el patacón tiene que llegar a formar unas pequeñas ventosas alrededor de su carne para poder saber que ya llegó a tener temperatura interna o sea, quedan trocantes por fuera pero por dentro están empezando a sudar como que tuvieran vapor por dentro entonces, el momento en que nosotros le aplastamos vamos a aplastar algo suave ¿ok? entonces vamos a dejarle ahí aproximadamente medio minuto más un minuto más y vamos a continuar ¿cualquier tipo de aceite dicen o qué aceite usa para los patacones? aceite de fritura es lo más recomendable ¿por qué? porque evitas que el aceite se queme controlas un punto de humo más alto y es mucho más factible ¿cuánto tiempo le está dejando el atún en la refrigeradora marinado? media hora ¿si todos los pescados también se dejan ese tiempo? es recomendable voy a bajar la llama puesto que como les dije voy a volver a utilizarlos y voy a retirar mis pataconas con ayuda de mi limpión de manos limpión limpio obviamente vamos a hacer la prueba y la prueba salió positiva miren ahí tenemos nuestro patacón ¿qué les parece? fácil de hacer lo único que tenemos que hacer es tener mucha precaución en el uso de la temperatura y del fuego ¿qué temperatura dicen el aceite? tiene que estar sobre los 188 180 grados más o menos hasta 185 y controlada ¿ok? por eso es que yo bajé la llama de mi aceite para cuando vuelva a hacer las frituras no esté quemado mi aceite ok seguimos aplastando ¿si ven? ya cuando cogen experiencia pueden hacerlo a mano pelada si es que no tienen un limpión si es que no tienen un trapo podemos utilizar un plato y aplastamos que gracias por la paciencia para explicar con gusto para eso estamos y por eso es que hacemos esto tenemos el don para poder explicar muchas veces seguimos aplastando y tenemos nuestros pataconcitos obviamente para un ceviche pondremos máximo unos dos o tres y pondremos el resto para comerlos y picarlos ¿ok? tenemos nuestros patacones hechos y lo que viene a continuación es la segunda parte de la fritura de los patacones volvemos a nuestros equipos acá y aquí viene el secreto vamos a ir sumergiendo unos dos un minuto dos minutos en agua sal van a sentirlos un poco blandos como ven me demoro nada y voy a escurrir súper bien ok va uno que eres el mago del ceviche dos gracias tres y a fritura profunda con muchísimo cuidado porque la peor combinación que puede haber es de aceite con agua volvemos a hacer tres más por cuatro porque ya solo nos quedan cuatro que coja se suavice absorba el agua sal que tenemos y podemos ponerlos en la siguiente frita que si pueden usar un vaso o es mejor un vaso para aplastar los el patacón lo que mejor les acomode pueden usar un vaso pueden usar un plato pueden usar la base de una botella lo que más les acomode y tengan en casa por supuesto de ahí hay de ahí hay artículos mucho más elaborados para el tema como una tortillera ahora claro esta es una tortillera para hacer tortillas mexicanas pero sirve perfecto para hacer también patacones ok por cuánto tiempo se deja el patacón en el agua salada aproximadamente uno o dos minutos no más porque si es que le dejamos más tiempo se va a deshacer la humedad va a empezar a desprenderle al tomate al verde cambiamos el papel para que podamos absorber absorber el exceso de grasa y vamos controlando que nuestros patacones tengan una cocción completa por dentro el patacón tiene que tener una característica de crocante por fuera y el agua nos va a dar esa crocancia pero tiene que estar cocido por dentro no tiene que quedar semi crudo solo por el vapor de la primera cocción entonces tenemos que controlar bien la cocción y la temperatura dicen ¿por qué se moja el patacón? para darle crocancia y por supuesto para darle ya un poco de sal adentro dicen que en Colombia le agregan al agua sal ajo delicioso vamos a hacer la prueba es una muy buena idea entonces nuestros patacones salieron y les completamos con una pizca más de sal y están listos si es que tienen que coser antes de freír los patacones tienen que coserlos los patacones sufrieron dos frituras la primera fritura que nos permitió que se vuelva un poco crocante por fuera y que empiece a generar vapor por dentro para poder aplastar y la segunda fritura que nos permite ya dar la crocancia y que estén totalmente cocidos por dentro como pueden ver delicioso ok tenemos ya prácticamente todos nuestras todo lo de nuestro ceviche prácticamente listo podríamos esperar la media hora y mostrarles cómo queda totalmente o en este caso puedo sacarlo llevamos aproximadamente 15 minutos de en vivo más o menos entonces podemos sacarlo ahorita lo puedo armar para que vean cómo va quedando pero en sus casas les recomiendo que se tomen el tiempo y lo dejen que se marine media hora 45 minutos que si puede repetir cómo marinaste el atún por supuesto mientras tanto hagamos eso vamos a hacer un feedback de todo lo que hicimos lo primero que hicimos fue picar el culantro bien fino lo siguiente que hicimos fue cortar la cebolla en pluma como ven acá luego cortamos el ají en fino bruno o en pequeños cuadraditos luego hicimos lo mismo con el tomate y mezclamos la cebolla con el ají y el tomate y parte de las hierbas picadas licuamos la pasta de maní junto con el jugo de naranja al pescado lo cocinamos en limón con sal como pueden ver aquí ya tenemos una característica súper especial miren el atún cambió totalmente su color de lo que estaba rojo rojo intenso cambió totalmente entonces que es lo que vamos a hacer en este momento vamos a coger un recipiente pequeño y vamos a sacar el atún del jugo de limón ¿por qué lo saco? porque en mi punto yo debo controlar la acidez del jugo de limón junto con la naranja y el maní ¿ok? entonces saco mi pescado y como el pescado tiene ya su acidez el siguiente paso es agregarle la cebolla junto con el tomate y ojo esto ya tiene sal pusimos una cuchara de postre súper llena de sal ¿cuánto jugo de limón se requiere para cocerse? utilizamos cinco limones Meyer que es el limón grande limón amarillo pero si fuera limón sutil por el tema de cantidad de jugo tendrías que utilizar aproximadamente diez limones ¿se puede utilizar cualquier tipo de pescado? pescados de mar sobre todo pescados de carne blanca hablemos de pescados como picudo podemos utilizar pez espada podemos utilizar lenguado róbalo podemos utilizar corvina ok ¿qué hice? puse mi ceviche puse mi pescado junto con la cebolla el tomate y el ají y aquí ya tienes tú tu base de ceviche si no quisieras utilizar el maní podrías agregar el jugo de naranja terminar de poner la hierbita picada y servir tu ceviche pero en mi caso como estamos aprendiendo a hacer el ceviche hipijapa que es característico de la región de Manaví de la costa ecuatoriana vamos a agregarle el maní créanme sé que tienen muchísimo recelo con el voy a usar maní en un ceviche jamás lo he visto jamás he escuchado vale la pena vale la pena totalmente porque es algo de las cosas más sabrosas que existen en este país entonces en este punto yo voy a probar la acidez ya que acabo de utilizar jugo de naranja con maní y me va a dar mucho sabor frutal pero este ceviche tiene la característica de normarse entre ácido y frutal entonces vamos a agregar una pizca nada más una pizca una cuchara sopera del jugo de limón cocido y eso es todo tenemos nuestro ceviche hipijapa que les parece si lo armamos cojamos una cuchara que nos presente no que tenga bastante chance de coger y servirnos bastante delicioso entonces ok pasamos acá a nuestro delicioso y bonito cuenco ¿cuánto tiempo se deja el pescado marinado en la nevera? aproximadamente 30-45 minutos por el tema de no tenerles 45 minutos en vivo yo le estoy sacando en aproximadamente 20-25 20-25 minutos ok tenemos nuestro ceviche cogemos nuestras hierbitas empezamos a decorarla y vamos con el aguacate hay que decorar con aguacatito entonces vamos a abrir el aguacate tenemos un aguacate muy bonito pelemoslo dicen que si puedes agregarle cubitos de pepino por supuesto que sí no tenía pepino por eso no lo agregué pero sí es más el pepino les llega a dar un frescor increíble este ceviche ha tenido muchas modificaciones incluso he agregado melloco confitado y habas confitadas le he hecho este ceviche con pepinillo y no con pepino ya que tenemos dos diferentes tipos de pepinos aquí a nivel ecuador donde tenemos el que es tipo fruta y el que es más el tipo vegetal y el afrutado nos da una sensación bastante interesante pregunta si se puede usar camarón claro que sí y la base sería el agua del camarón en la que tú cocinas el camarón de ahí el proceso sigue siendo el mismo vamos a hacer un montaje súper sencillo súper básico lo abrimos bonito lo bajamos acá lindo, ¿no? y por supuesto nuestros pataconcitos y listo esto es nuestro ceviche hippie japa espero que les haya gustado se ve bonito ¿verdad? ¿qué dicen? ¿qué les parece? muy bien ya esto es nuestro ceviche hippie japa característico de la región de la de Manaví de las costas ecuatorianas con un excelente sabor y una excelente identidad hay algunas preguntas dicen que si el atún tuvo alguna cocción previa o solo fue marinado en limón solo fue marinado en limón el tostadito chicos el tostadito dicen que se ve delicioso créanme está delicioso que desde Colombia muchos saludos que se ve muy rico igual muchos saludos para ustedes nuevamente gracias por estar en este facebook live y no se olviden que esto es gracias a gracias a la escuela mariano moreno aquí en ecuador que nos permite poder seguir enseñándoles desde casa y bueno mariano moreno en general gracias gracias